...a la presentación del proyecto de presupuesto 2024 para la provincia de Mendoza. La idea es en el marco de la Comisión de Presupuestos de Hacienda de Diputados, pero también abierto a todos los legisladores y legisladoras, tanto diputados, diputadas, senadores, senadoras, que participemos. Está el Ministro de Hacienda de la provincia, quien nos va a presentar las líneas generales del proyecto que lo ha traído, que lo está dejando en mesa de entrada y que va a estar disponible para todos los legisladores y para la sociedad a partir de que termine esta pequeña presentación. El mecanismo es similar al que venimos utilizando en los últimos años. Tendremos una presentación de aproximadamente 40 minutos, una hora, y después abrimos un espacio de media hora, 40 minutos, para que vaya siendo propuesta. Terminado esto y a través de la Secretaría Legislativa de ambas cámaras, vamos a hacer llegar a los legisladores el cronograma de visita de los distintos ministros para que presenten, y también distintas dependencias del Gobierno Provincial, para que presenten el proyecto de presupuesto específico de cada una de las áreas y eso se vaya profundizando. Ese es un trabajo que nos va a llevar aproximadamente dos semanas, es el trabajo habitual que le damos a toda ley de presupuesto, toda ley de avalúo impositiva, que también está acá presente, las autoridades de ATM de la provincia. Así que simplemente eso y dejarlo al Ministro para que nos comente el presupuesto. Sí, diputado. Gracias, presidente. Bienvenido a nuestra casa, señor Ministro. Tenemos un tema, al menos desde esta banca y desde los bloques que formamos parte de la oposición, que muy pocas oportunidades tenemos de recibir al Ministro en nuestra casa, por eso sería muy importante, ya es el segundo año consecutivo que ocurre, que para poder hacerle preguntas relacionadas con cuestiones políticas y el direccionamiento político del presupuesto que usted hoy va a presentar, señor Ministro, sería muy importante tener antes nosotros como diputados, porque constitucionalmente en esta casa de las leyes, la Cámara de Diputados, somos aquellos que vamos a discutir este presupuesto que envía usted en nombre del Poder Ejecutivo. De manera que yo quiero que quede claro esto, que no hace falta que haya este secreto previo a su presentación, porque si tuviéramos tanto el proyecto que usted va a presentar como la reforma de la ley del avalúo, nosotros podríamos preguntarle seriamente sobre el direccionamiento político que va a tener el presupuesto al que usted se va a referir en este momento. Así que yo, sugerencia hacia el futuro, al menos nosotros poder contar en nuestras bancas con esto que usted nos va a exponer en este momento. Muchas gracias. Tomamos la sugerencia, diputado, y permítame hacerle una evolución también. Tratemos que a la hora de las preguntas, ser concreto, porque si cada exposición va a ser larga y va a seguir insistiendo, pidiendo la palabra, no van a poder preguntar todos los que están interesados en preguntar. Yo le puedo asegurar que nosotros queremos ser concreto, señor presidente. Lo que pasa es que para eso necesitaríamos tener previo un estudio de este proyecto que va a presentar el ministro. Veo que mi sugerencia de ser concreto y no dilatar la presentación no la está tomando. Pero bueno, arranquemos, ministro. Bueno, muchas gracias, señor presidente de la Cámara, señor vicegobernador. Muchas gracias a todos los legisladores que están presentes. No se preocupe, diputado Ramón, que una vez que se presente el presupuesto en esta oportunidad, en cualquier otra oportunidad, si la Cámara me convoca, con todo gusto asisto. Lo que la norma marca es la presentación, la puesta a disposición de los legisladores de la norma es el día de la fecha y encantado de volver al recinto o a la comisión en caso de que así lo requieran. Pasamos a la presentación. Son básicamente los lineamientos bajo los cuales... Estos son los ejes que venimos reiterando hace ya siete presentaciones de presupuesto y creemos que son los correctos y los que hay que sostener en el tiempo. Fomento a la inversión pública y privada como motores de crecimiento, equilibrio fiscal y reducción de la carga impositiva y administración sostenible de la deuda pública. Estos son los ejes. Estas son las pautas y antes de las pautas mostrar un poco el contexto. Siempre decimos que no hay que analizar el presupuesto como una foto, sino como el resultado del pasado y como el resultado de lo que se pretende que sea el futuro de la gestión presupuestaria de la provincia. Están viendo en esta filmina la evolución del PBI per cápita de Argentina. El de Mendoza es muy similar. Y les muestro esto porque la gestión de una provincia en este contexto genera bastantes desafíos, no solo desde el punto de vista del notable incremento por servicios públicos, la demanda de servicios públicos por parte de las familias en materia de salud, en materia de transporte y demás, sino también por los desafíos que representa por el lado de la recaudación impositiva, de alguna manera impactando directamente sobre la capacidad contributiva de las empresas y de las familias mendocinas. Entonces este creo que es uno de los considerandos más importantes a la hora de elaborar no solo el presupuesto, sino también la norma impositiva. Estas son las variables, lo repito por si necesitan la aclaración. Nosotros estamos tomando, porque así lo marca la norma, las pautas macrofiscales establecidas por el Gobierno Nacional y no es un capricho, sino porque es el Gobierno Nacional el que define de alguna manera la política monetaria y la política tributaria del Gobierno Nacional que es la que marca el eje bajo los cuales nosotros diseñamos nuestro presupuesto. Se proyecta para este año una caída del 2,5% del PBI Nacional y una recuperación en los años siguientes del 2,7% y el 2% para el 24 y el 25, respectivamente. Las tasas de inflación previstas para el cierre de 2023 es 136% y la protección para el 24 y el 25 es 69,5% y 35% respectivamente. Saqué el machete porque quería repasar cómo han sido las diferencias entre las protecciones de las variables macro del Gobierno Nacional y la realidad. Y uno podría pensar que en una protección uno puede equivocarse, pero lo que no puede pasar es que siempre se equivoque para el mismo lado. Y debo decirles que desde 2007 a la fecha, el Gobierno Nacional viene equivocándose en menos en las protecciones de la inflación, con lo cual sé que esto puede generar algunas dudas a la hora de la lectura del presupuesto y de los números, pero tengan en cuenta que se ha proyectado con inflación de 69,5%, que es la que marca las pautas macrofiscales nacionales y que son las que nunca se han cumplido. Esta es la proyección del tipo de cambio, consideración similar a la de recién. Y para contextualizar un poco, ya yendo a la provincia y yendo al comportamiento del fisco provincial, una trayectoria que creo que es también relevante para saber a dónde estamos situados, es la historia del resultado corriente y el resultado operativo primario, y vuelvo a los primeros ejes de la presentación actual, en la cual desde el 2017 a la fecha se está manteniendo el superávit corriente primario que nos permite el financiamiento de nuestros gastos de capital. En materia de política tributaria, esta es la trayectoria que ha tenido la alícuota efectiva. La alícuota efectiva es la recaudación de ingresos brutos en relación al total de la facturación declarada por las empresas. Nosotros estamos aplicando, también en el marco de los ejes mencionados, rebajas graduales y paulatinas en la medida que podamos ajustar y corregir los niveles de gasto público. Empiezo un poco con el detalle de lo que ha sido la política tributaria desde el pospandemia a la fecha. Esta legislatura, o a través de esta legislatura, pasaron las leyes impositivas que aprobaron topes en los impuestos patrimoniales. Este es un poco el historial de los topes que han tenido tanto el impuesto inmobiliario como el impuesto automotor en comparación con la inflación. Y esto ha generado, como van a ver en la filmina siguiente, una considerable disminución en términos reales de la presión fiscal de los impuestos patrimoniales sobre los contribuyentes. De alguna manera, y entendiendo a estos impuestos como los menos distorsivos, la idea o el objetivo de la presente norma es intentar evitar que sigan cayendo en términos reales y de esa manera impulsar un poco la recaudación del impuesto automotor, que en su gran mayoría se coparticipa a los municipios, y el impuesto inmobiliario con todas las distorsiones que genera tener una normativa que ha tenido muy pocas actualizaciones a lo largo de los últimos 20 años. Esta es la trayectoria de lo que ha sido la política tributaria en los últimos 8 años, han sido 8 años consecutivos de disminución de alícuotas, sin aumentos de alícuotas, por supuesto en distintas magnitudes y con distintas restricciones, pero creo que es una señal importante para dar y para mantener, sobre todo de cara a los contribuyentes y a las empresas que quieren invertir y crecer en la provincia. En el caso del proyecto de la impositiva 2024, debo aclarar antes que, y eso también de alguna forma nos hizo estar aquí hoy y no el viernes pasado, el jueves anterior se aprobó en el Senado de la Nación un proyecto del Ministerio de Economía de la Nación relativo al mínimo de impuesto a las ganancias, eso ha tenido un impacto adverso en los recursos que transfiere el Gobierno Nacional a las provincias en concepto de coparticipación y eso ha tenido consecuencias, o sobre todas las cosas, en las rebajas de alícuotas que habíamos nosotros originalmente planteado para la ley impositiva de este año. Lo que quiero decir con esto, las disminuciones de alícuotas han sido mucho menores que las que hubiéramos querido por el costo fiscal que hemos enfrentado producto de la decisión y de la normativa relativa a impuesto a las ganancias a la que hice referencia recién. Sin perjuicio de eso, hemos concentrado las disminuciones de este año en cuatro sectores, comercio madurista, transporte, alquileres y pequeños y medianos contribuyentes industriales. Para el caso de comercio madurista, lo que se hace es una adecuación de alícuotas implicando una reducción de entre un 17 y un 10% en la alícuota de comercio maduristas. Hasta, bueno, este año, comercio madurista tiene una alícuota superior a comercio minorista, eso no ocurría en ninguna otra provincia, estamos tratando de adecuar esa situación, porque, sobre todo, al comercio madurista todavía le queda un eslabón en la cadena de consumo y creemos que esto va a impactar favorablemente en la disminución de la carga tributaria al consumidor final. En el caso de transporte y servicios despachantes de aduana, lo que se busca es, asimismo, disminuir la carga tributaria en actividades intermedias y favorecer de alguna manera todo lo que es comercio exterior mediante la importación y exportación a través de despachantes de aduana, lo que va, entendemos, a generar un impulso sobre todo a las pymes exportadoras que van a ver menor carga tributaria en sus servicios por exportación. La norma en relación a la exportación tiene un eje muy claro que es no exportemos impuestos, eso nos hace menos competitivos y, bueno, de alguna manera lo que intentamos hacer acá es disminuir también la carga tributaria sobre la exportación. En el caso de las actividades de alquiler también hay una reducción importante de alícuotas entre un 33 y un 20%. La gran mayoría de los comercios sobre todo de las pymes en la provincia son alquilados. Esto entendemos que va también a aliviar el costo tributario de aquellos comercios o de aquellas pymes que alquilen sus inmuebles para desarrollar la actividad comercial. Y también una reducción y esto es ya así un continuo que es la disminución en pequeños y medianos contribuyentes industriales. Acá lo que estamos buscando es bajar la carga tributaria no solo en las pymes sino en los eslabones intermedios de la cadena disminuyendo los efectos distorsivos del impuesto a los ingresos brutos en futuros eslabones de comercialización. Esta es la cantidad de contribuyentes beneficiados. La provincia debe tener alrededor de 75.000 contribuyentes, más o menos. Esto es un poquito menos del 30. pero se enfoca mucho sobre todo en contribuyentes locales y en aquellos contribuyentes que puedan tener un impacto favorable a la hora de la carga tributaria final en el consumidor final. Con estas modificaciones esperamos llegar a un nivel de alícuota efectiva del 2,9%. Por primera vez en 10 años estaríamos por debajo del 10%. Siempre está la discusión de si hay que ir más rápido con estas disminuciones. Creemos que lo importante, insisto, es dar señales de que la política tributaria siempre trae cierto alivio pero ese alivio es proporcional a lo que podamos hacer en cuanto al manejo de los costos de funcionamiento del Estado. Y vuelvo un poco al contexto que les mostré al principio se esperan años con creciente demanda de servicios públicos y por ende con poco espacio para hacer disminuciones más agresivas de impuestos a los ingresos brutos. En segundo lugar y siempre empezamos hablando de los impuestos distorsivos que son ingresos brutos y sellos o de los más distorsivos hay una decisión de disminuir la presión fiscal del impuesto a los sellos en este caso concentrado por un lado en los contratos de locación de casa habitación y en paralelo incrementando considerablemente el umbral de los contratos de alquiler comercial a partir del cual se paga el sellado. Acá lo que se trata de hacer es paliar el efecto distorsivo que genera tener un impuesto al sellos sobre un contrato esto genera que mucha gente no cede sus contratos y eso genera inseguridad jurídica para las partes creemos que esto va a beneficiar a todos aquellos que tengan un contrato de alquiler sean locadores o locatarios porque les brindará la seguridad jurídica de un contrato sellado sin necesidad de asumir un costo impositivo. Asimismo se comienza con la reducción de la alícuota para vehículos cero kilómetro el año pasado una reducción importante de la mitad para la inscripción de la compraventa de vehículos usados en esta oportunidad es una disminución para la inscripción de vehículos cero kilómetro este es uno de los impuestos que teníamos previsto disminuir de alguna forma de manera más agresiva pero hemos tenido que acotar la baja por lo que les mencioné anteriormente respecto del impacto del mínimo de impuesto a las ganancias y también exención esto se amplía algo que ya está vigente a los créditos para compra y construcción de vivienda en relación a los impuestos patrimoniales no hay cambio de alícuotas se toman los avalúos de la dirección nacional de la propiedad de registro de automotor y se mantiene un topeo en esta oportunidad para vehículos de hasta 15 millones todos los que estén por encima de ese valor van a ir por la tabla los que estén por debajo de ese valor van a ir topeados al incremento anual del salario mínimo vital y móvil con la intención de que la carga tributaria del impuesto automotor no ocupe más espacio que este año en relación al ingreso disponible de las familias y de los propietarios de autos en el caso del impuesto inmobiliario si hay algunas novedades que profundizará en su presentación la administración tributaria de Mendoza pero esta información va a estar a disposición de ustedes antes de la presentación para que puedan hacer las consultas con el grado de precisión que naturalmente se exige en esta materia pero básicamente lo que queremos hacer es retomar el avalúo mirando hacia la inflación pasada básicamente para que en términos reales las mejoras el avalúo de las mejoras se mantenga y no sigamos con un nivel de licuación de impuestos patrimoniales como el que estamos teniendo aún considerando la inflación prevista para este año se espera que los impuestos inmobiliarios en relación al 2020 continúen entre un 20 y un 30% por debajo en términos en términos reales la novedad del impuesto inmobiliario es y déjenme mostrarles en realidad como está hoy el impuesto inmobiliario se divide en dos componentes uno es cuánto vale lo que hay arriba del terreno y otro cuánto vale el terreno déjenme mostrarles cómo se calcula hoy el valor del terreno el valor del terreno hoy tiene un componente que se relaciona con los primeros dígitos de la nomenclatura catastral son todas estas planillas que recurrentemente se votan en esta legislatura hace ya casi 20 años y no consideran los cambios demográficos que como vamos a ver al final de la presentación y en otro contexto han sido muy importantes en la provincia qué es esto que están viendo esto es la ley vigente para evaluar cuánto vale cada metro cuadrado en la provincia sigo escroleando para abajo porque no termina nunca y realmente creemos que es momento de mejorar y ayornar esta tabla de evaluaciones a lo que indican las mejores prácticas que ya están implementando otras provincias esta tabla como les decía básicamente es como toma los primeros seis dígitos de la nomenclatura catastral como si fuera el código postal y le otorga a cada zona de la provincia de Mendoza un valor por metro cuadrado que se diseñó hace ya mucho tiempo y que se ha venido actualizando sin ningún criterio hasta el día de la fecha a esto se suma un coeficiente de ajuste una vez que se obtiene el valor del metro cuadrado del terreno se suma un coeficiente de ajuste que es un coeficiente que se llama fuente y fondo frente y fondo me confundí después voy a cobrarle la publicidad del restaurante frente y fondo me rectifico perdón yo invito al almuerzo frente y fondo esto es un coeficiente que corrige el valor de metro cuadrado considerando la forma del terreno y realmente si ustedes ven la planilla no hace otra cosa que confundir y que complejizar la forma en la que se calcula el valor único de la tierra a modo de resumen yo quiero comentarles e insisto que van a tener la información a disposición para todo el detalle que necesiten al momento de la exposición de ATM pero lo que hacia donde queremos ir es hacia un observatorio de mercado inmobiliario de la provincia y buscamos utilizar los datos que surjan de ese observatorio como base de cálculo del valor de la tierra a los efectos del impuesto inmobiliario en reemplazo de las dos planillas que vimos recién este observatorio de mercado inmobiliario tiene ciertas características hay una metodología hace ya más de dos años que venimos trabajando con profesionales financiados por organismos multilaterales que nos permiten mediante mapas datos de mercado variables territoriales análisis cuantitativos y cualitativos determinar el valor de los terrenos y en la comparación entre un criterio y el otro se han encontrado diferencias considerables en los criterios y diferencias considerables en terrenos que están colindantes o en zonas muy similares con valores muy dispersos creo que es una discusión importante que la demos creo que es interesante que todos analicen de alguna manera cuál va a ser el impacto y cuál es la metodología que se está utilizando para esta evaluación porque creemos que la discusión en este ámbito va a ser de alguna manera relevante a los efectos de la toma o no de esta decisión es un cambio importante en materia tributaria creemos que va hacia donde están yendo algunas provincias como Córdoba o Entre Ríos y creemos que es la forma más coherente y justa y razonable de medir el valor de la tierra deshaciéndonos de los anexos que les mostré recién que tienen realmente muy poco muy poco fundamento muy poco correlato con la realidad producto de su de su antigüedad por supuesto se mantiene el nivel progresivo de alícuotas en el cual las propiedades de mayor valor tienen una alícuota mayor esto es por mil es decir llega hasta un 1,7% para las propiedades de mayor valor y parte de un 0,31% para las propiedades de menor valor esto era en relación a avalúen positiva ahora les muestro unos números los números macro del presupuesto 2024 como siempre y como marca la roma es un presupuesto base cero que arroja luego del cálculo de ingresos y gastos totales un financiamiento neto de menos 52 mil millones que sería la variación neta del nivel de endeudamiento el cual en su gran mayoría se va a cubrir por remanente y en menor medida con el superávit total hemos decidido una visual que creemos que es algo más amigable para que ustedes lo entiendan voy a tratar de ir despacio pero nos parece que que sirve para entender hacia dónde van todos los ingresos que recauda el estado y cómo se van utilizando los niveles en dos distintos grados de avance en las partidas de presupuesto esta barra muestra los ingresos totales proyectados los recursos de origen nacional son los que no son los que figuran en la planilla anexa del presupuesto nacional sino que toma ese número y lo ajusta por el impacto del aumento del mínimo impuesto a las ganancias que se estimó para el año que viene en el orden de los 50 mil millones de pesos es decir este millón de millones este millón de millones son los recursos estimados del régimen de coparticipación federal 467 mil millones son los ingresos proyectados en materia de ingresos brutos 45 mil patrimoniales 85 mil regalías y casi 200 mil de otros recursos esto conforma en la masa de ingresos recuerdo proyectada a una inflación del 69 y medio anual y a un crecimiento del 2,7 llegando a 1 millón 800 mil millones y esta es la forma o la primer utilización de esos recursos ustedes saben que producto de la ley de coparticipación estos recursos se coparticipan entre los municipios el 18,8% de los recursos de origen nacional el 18,8% de ingresos brutos 70% de automotor regalías el 14 conforme a la producción eso arroja este número de transferencias a municipios y deja disponible para la provincia esta barra verde una vez que se visualizan las partidas en las cuales se invierten estos recursos se observa que la partida de personal como siempre y naturalmente en un en un estado provincial es la más importante 812 mil millones es la partida proyectada para el año que viene en bienes y servicios 212 mil millones y en otros unos 290 mil millones esto nos da el gasto corriente el resultado corriente y este resultado corriente se utiliza en su gran mayoría para financiar erogaciones de capital que ascienden proyectados para el año que viene a un nivel de 10% del total de las erogaciones totales este es el resumen del plan de inversión pública destacamos estos dos años porque hubo un efecto por las restricciones del COVID y la incertidumbre que había en ese momento se decidió frenar o suspender las licitaciones de algunas obras que se retomaron en 2022 continuaron en 2023 y muchas aún tienen continuidad en 2024 en materia de deuda se sigue observando la disminución en esta oportunidad el proyecto de presupuesto solamente incluye continúa solicitándole a la legislatura el financiamiento para la obra del metrotranvía el cual fue aprobada en una parte en normativas anteriores les recuerdo a mediados de este año la provincia emitió el primer bono verde para financiar una parte de la primera etapa del metrotranvía esperamos entonces que incluido el artículo de financiamiento de lo que la obra implica en 2024 se apruebe en esta legislatura y nos permita seguir financiando esta obra tan importante el resto de los financiamientos son los habituales en materia de contrapartes de obras financiadas por organismos multilaterales y la autorización para poder refinanciar obras con organismos del gobierno nacional no está en esta oportunidad incluida la refinanciación de deudas con lo cual el artículo o el capítulo de financiamiento solamente contempla como les decía más temprano la financiación a esta obra en particular considerando también financiamiento con autorización legislativa previa que se ha autorizado mediante la ampliación de la ley 8270 para el caso de obras de agua y saneamiento y algunas otras obras ejecutadas en el marco de prosap y demás financiamientos multilaterales que tienen leyes propias con saldo de autorización legislativa de uso del crédito disponible esto les comentaba más temprano cuando hablaba del impuesto inmobiliario en el año 2022 se realizó un censo que no se pudo realizar en el 2020 por razones obvias ese censo arrojó arrojó importantes diferencias en relación a la población proyectada por municipios y esta población y debo aclarar que son datos todavía provisorios del censo tiene un impacto en la forma en la que se reparten los recursos coparticipables a municipios como les decía más temprano a partir de la ley creo que fue 2009-2010 se modificó el reparto de la coparticipación primaria a los municipios y en los 90 se recalcularon los índices con los cuales se establece la coparticipación secundaria los índices vigentes indican que el 65% de los recursos coparticipables se reparten por población con lo cual los impactos del censo en la coparticipación a los municipios van a ser proporcionales a los cambios en población que ha tenido cada uno de los municipios las diferencias son considerables entonces hay un artículo en la ley de presupuesto que en primer lugar faculta al ejecutivo a utilizar los datos del censo provisorio para el recálculo de los índices y por otro lado también modifica el coeficiente de equilibrio de desarrollo regional en el marco del cumplimiento del artículo 5 de la propia ley de copa cuya finalidad es nivelar las sumas que todos los municipios perciben por habitante con lo cual se considerarían los datos del censo provisorio y se actualizaría el coeficiente de equilibrio regional para nivelar el impacto de las diferentes tasas de crecimiento poblacional que han tenido los distintos municipios esto se hace en el marco del criterio redistributivo de la norma por supuesto para promover el crecimiento armónico y para dotar a los municipios de los recursos necesarios para la prestación de servicios públicos este es el resultado de las diferencias en el índice de participación secundaria que quedarían para los municipios en caso de aprobarse el artículo propuesto estas diferencias se explican básicamente por las diferentes tasas de crecimiento poblacional que han tenido los municipios como los datos del censo a Rojan hay dos municipios con un claro crecimiento por arriba del promedio que son Maipú y Luján son los que mayor incremento en el índice de coparticipación secundaria tienen producto del crecimiento en la población que han experimentado conforme los datos provisorios del último censo bueno eso eso fue todo creo que estamos en tiempo y abrimos espacio para preguntas si bueno como como comentamos cada uno de los legisladores que quiera hacer alguna pregunta por favor vaya anotándose vamos diputado Ramón gracias presidente nuevamente bienvenido ministro de nuestra casa bueno tendríamos varias consideraciones políticas que hacerle si hubiéramos tenido la posibilidad de acceso al presupuesto que usted acaba de explicar algunas preguntas no van a ser no van a ser muchas pero van a ser concretas la primera de ellas hay un número que no me da entre los que usted acaba de dar en cuanto a la culpabilidad del gobierno nacional por la implementación de una ley que termina con el impuesto a la ganancia de los trabajadores y trabajadoras de la cuarta categoría permítame que desde este lado del mostrador disentimos absolutamente con usted porque tiene que ver con una concepción política el tema del salario no es un tema que vaya en línea con que sea una ganancia sino que creemos que desde el punto de vista político no de la planilla Excel es algo muy pero muy positivo y en cuanto a la defensa que hacemos en nuestra provincia de ese de esa ley que se acaba de sancionar en el Congreso la oficina de presupuesto del Congreso dice información pública que tendrá un costo fiscal del 0,83% del PBI para el año 2024 el 100% de lo que recauda y lo voy a leer el presidente si me autoriza de lo recaudado por este impuesto conforme a la masa coparticipable bruta de la cual casi el 60% de la misma se transfiere a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires en el caso de nuestra provincia la pérdida de recursos sería equivalente y acá pido aclaración 5% que no me da con los números que usted recién informaba de las transferencias de distribución automática de la copa que usted llama que recibiría la provincia para el año 2024 por lo tanto el presupuesto en cuanto a lo que usted ha explicado me sugiere que está estimando estas transferencias no me queda claro de ese número la segunda pregunta es también un tema político hay 1.023 millones de dólares que van a ingresar como consecuencia del cumplimiento que viene haciendo el gobierno del Estado Nacional de lo que todos sabemos los mendocinos van a entrar 1.023 millones de dólares la pregunta en concreto es ¿cómo está administrando el fideicomiso en este momento en la actualidad y cuáles son los objetivos en relación a esos 1.023 millones de dólares que van a ingresar limpios a nuestra provincia ya que la obra de Portesuelos del Viento ya está resuelto que no se va a realizar sería importante saber si entre esos objetivos está el trasvase del río Grande a la Tuel que otras obras hidroeléctricas o si el gobierno de la provincia de Mendoza tiene planteado planificado utilizar en otro tipo de obras o otro objetivo en relación a ese dinero es mucho dinero segunda pregunta tercera pregunta hace bastante tiempo se viene hablando de la migración en el sistema de salud de los médicos especialistas que son tentados el otro día por una casualidad estuve en un hotel donde del gobierno chileno y algunos empresarios de la salud del gobierno de nuestra vecina República de Chile están tentando a nuestros profesionales especialistas médicos con importantes sumas de dinero en moneda de color verde para que se vayan a vivir allá relación laboral o operaciones con un alto grado de ingreso para eso debiéramos tener una política porque justamente el Estado provincial tiene que ser garante no de la situación de los médicos no porque no tengamos que defenderla sino del acceso a la salud de miles de ciudadanas y de ciudadanos mendocinos que requieren acceder a un sistema de salud de calidad mínimo pregunta ¿qué medidas piensa adoptar el gobierno de la provincia en relación a ese tema? Yo presidente que estoy bastante concreto con las preguntas después no hay sobre el avance de la obra del acueducto de Montecomán es decir no está terminado sería importante saber y tener información sobre el avance y la finalización de esa obra sobre todo por el tema económico y financiero de las inversiones que se han hecho en esa obra el metro tranvía de Mendoza usted se refirió recién y bueno son muchos los números que yo tengo el último avance de información en el mes de agosto no estaba el informe del impacto ambiental viene pasando ley tras ley en esta legislatura mes de agosto de 2023 el informe de impacto ambiental en la construcción del tranvía que llegará hasta la calle hasta Puerredón en Luján y hasta el aeropuerto no está sería bueno saber qué pasa con eso de los casi 40 mil millones del proyecto atados a la inflación la empresa se osa hay un tema acá ya se está investigando se le adelantaron 4 mil millones de pesos para el desarrollo de la planificación de la obra ya hay algunos medios que están hablando yo no tengo la información por eso la pregunta es en concreto de que habría un pago con un sobreprecio muy pero muy importante a esta empresa se osa que tiene adjudicada la licitación de esta obra y le doy algunos datos que o la pregunta va a ser en este tema van a ser dos temas según los cálculos cálculos privados de nuestro equipo económico que no tiene la capacidad técnica que usted puede tener para informar la obra oscila entre los 24 mil millones de pesos ¿qué pasa con CEOSA? Información Pública del Banco Central de la República Argentina tiene 1500 cheques rechazados por valor de 360 millones de pesos ¿vamos a seguir adelantando dinero a esa empresa que está en esta situación en el Banco Central de la República Argentina? Pregunta muy concreta después están los temas de AISAM todo aquello que el año pasado desde el punto de vista político se ufanaba algunos funcionarios de la de la empresa estatal AISAM y de LEPAS de que van a medir el consumo de los usuarios finales bueno podemos estar de acuerdo no estar de acuerdo se están robando los medidores porque hay una distorsión como decíamos nosotros es decir la inversión que hemos hecho los mendocinos y los usuarios del sistema de agua potable es enorme de manera que requiere una respuesta porque acá no hay información pública estamos en el mes de octubre ya se han instalado no sabemos la cantidad de medidores dicen que le han robado porque el término sería ese más de mil medidores y esa información nuestra deberíamos tomar alguna medida respecto del Estado mendocino no quedan muchas más preguntas entonces me pregunto en este abanico de no más de cinco ítems nada de eso ha sido informado en esta legislatura por eso nosotros al principio y al inicio de esta reunión necesitamos saber cómo se ha ido construyendo este presupuesto para el año 2024 porque somos la cámara iniciadora cómo puede ser que nosotros al día de hoy hace ya varias semanas venimos preguntando dónde está el presupuesto dónde está el presupuesto dónde está la nómina de los procesos judiciales que tiene que pagar el Estado Provincial para el año 2024 creo que con esto podemos comenzar el éjido de la cantidad de preguntas a realizarle señor Ministro yo le pido así como nosotros hemos hecho un esfuerzo para ser concreto como pide el presidente que usted nos responda específicamente punto por punto muchas gracias muchas gracias diputado Ramón en honor al tiempo voy a responder solo a aquellas preguntas que tienen relación con el presupuesto hay algunas cosas que no son propias de la presentación en todo caso puedo indicarle a los futuros ministros que vengan a explicar específicamente sus políticas que le den la información que usted necesita si es importante el tema de impuesto a las ganancias los cálculos tanto del CFI como de la Comisión Federal de Impuestos como de la Oficina de Presupuestos del Congreso estiman el costo fiscal para todas las provincias en alrededor de 1.6 millones de millones y el total del costo fiscal es de 2.9 millones de millones el no 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 ya lo vemos diputado hay más legisladores anotados usted sabe cuánto es el PBI del país diputado Ramón bueno equivale al número que le acabo de decir está bien la respuesta a su consulta es el impacto que tuvo el aumento del mínimo de ganancias aprobado por el Senado jueves pasado en la provincia medido a pesos de septiembre es del orden de los 45 mil millones de pesos anualizados eso proyectado al año que viene conforme a la inflación del presupuesto del número que hemos considerado para proyectar cuál es el el monto de coparticipación a ser recibido por la provincia y por supuesto que es un impacto que si uno lo mide por ejemplo en relación a las masas salariales equivale a una masa salarial y media es decir son un mes y medio de sueldo del gasto más importante de la provincia ese es el impacto de ganancias consideraciones políticas no voy a hacer pero si usted considera que beneficio para 600 mil trabajadores de los más ricos a nivel país justifica una masa salarial y media de costo salarial para una provincia que tiene que atender y ahí lo mecho con su segunda pregunta servicios públicos con una demanda creciente considerable como es el servicio de la salud bueno quizás sin ese costo fiscal se podría haber tomado muchísimas más medidas en esa materia respecto de la reacción nuestra a la situación que usted acaba de describir y creo que ya se ha dicho no solo lo ha dicho el gobernador sino también la ministra de salud no es fácil competir con salarios de otros países que no han pasado por esta situación ¿no es cierto? yo por eso me gusta contextualizar un poco a donde estamos porque si no surgen estas dudas y y repito la gestión de presupuesto no es sencilla en este contexto en este contexto de demanda de servicios públicos creciendo y recaudación cayendo no es fácil mantener un organismo que es intensivo en mano de obra con salarios competitivos frente a países que tienen mejor suerte que la Argentina pero en ese sentido y este año y años anteriores se está en permanente negociación con los gremios relacionados con la salud y se está apuntando a atender la creciente demanda del sistema de salud si usted mira la cantidad de pacientes atendidos por ahí es un dato que la ministra de salud mostrará en su presentación han crecido desde el post pandemia más de 20% y esto básicamente es producto de que la gente en algún punto los trabajadores o bien pierden cobertura social de sus obras sociales privadas o bien los hospitales privados están atravesando por situaciones tan o más complejas que el hospital público esto no es una situación enteramente del sistema de salud público respecto bueno de los fondos de portesuelos creo que bastante trascendencia se ha dado al caso eso no es materia de presupuesto los fondos se están invirtiendo conforme la normativa y conforme el obrar de del buen administrador público que es preservar el valor de esos fondos el acueducto montecomán norqueta no ha iniciado aún la obra el pliego estaba para licitación de irrigación y ahora cambió el organismo licitante lo está tramitando la dirección de hidráulica y entiendo que todavía no está hecho el llamado a licitación pero seguramente el ministerio de infraestructura pueda al respecto en relación al metro tranvía insisto la única el único pedido de endeudamiento de este presupuesto es la continuidad de esa obra esa obra como todas las obras que hace la provincia pasan por un proceso de licitación que sea alguna objeción al respecto no sé si es el canal adecuado para hacerlo esta legislatura pero sí decir que se hizo el proceso licitatorio la convocatoria audiencia pública por temas de impacto ambiental se realizó después del llamado de licitación pero entiendo que se convocó y al menos la primera audiencia ya se hizo respecto de la empresa adjudicataria se realizan los análisis de solvencia financiera como lo marca la norma y realmente aunque la cantidad de cheques rechazados parezca creo que mencionaste mil y pico cheques rechazados estamos hablando de un total de 360 millones en el informe vigente del banco central al momento de la licitación la empresa presentó la documentación de soporte demostrando la regularización de la gran mayoría de esos cheques y repito estamos hablando de 360 millones de pesos de cheques con una obra el número estimado por Ramón fue 24 mil millones de pesos el número de la obra ajustada implica un costo o un presupuesto mayor no sé dónde obtuvo esos números el diputado Ramón pero el presupuesto oficial de la obra y el costo de la obra adjudicada es mayor a ese y respecto de lo de AISAM y del robo de mediores la verdad que no sé si es propio de la presentación del presupuesto pero espero que se pueda solucionar esta situación si decirles que la empresa de aguas de la provincia ya tiene autorizado su financiamiento su presupuesto y en este presupuesto hay un aporte como lo han venido teniendo en presupuestos anteriores un aporte del presupuesto provincial a la empresa de aguas a los efectos de continuar con su con su plan de inversión no sé si quedó algo senador y largo gracias presidente gracias ministro dependientemente de que coincido que es muy difícil asistir a la presentación de un presupuesto y poder hacer preguntas sin haber tenido el presupuesto previamente imagino que es una táctica es una táctica para evitar las preguntas que puedan ser incómodas pero bueno tendremos la posibilidad de aceptar su invitación a venir en otro momento y hacerle esas preguntas pero me llama la atención algo sin acceder al presupuesto si es la primera vez que asisto a la presentación de un presupuesto en donde no se mencione la obra pública es decir en toda su alocución de 40 minutos usted no mencionó nunca la obra pública para este año en la provincia de Mendoza para muchos también en términos políticos es sumamente fundamental la obra pública es la que genera trabajo es la que pone en movimiento a la provincia una provincia que está estancada y que usted ministro no haya mencionado en toda su presentación a la obra pública ni haya hecho un capítulo aparte sobre la obra pública cosa que en todas las presentaciones de presupuesto a las que yo haya asistido anterioridad siempre y absolutamente siempre se habla de un capítulo de la obra pública y se especifica de hecho en la última presentación suya del presupuesto anterior hubo alguna polémica porque usted anunció obras públicas que habían sido anunciadas los años anteriores y no se habían hecho como una escuela en Maipú que no se había realizado una escuela en San Martín que no se había realizado me imagino que por ahí esto hizo que usted decidiera sacar de la presentación la obra pública a esto le quiero añadir que el gobierno de Suárez se ha caracterizado durante los tres años de su mandato por la sub ejecución del presupuesto de obra pública al día de hoy si uno se mete a la página oficial ve una sub ejecución de la mitad del presupuesto de obra pública entonces ya que no tuve acceso al presupuesto no tuvimos acceso al presupuesto previo me gustaría hacerle dos o tres preguntas en este sentido es ¿cuál es la ejecución del presupuesto de obra pública hasta el día de hoy del año en corriente cuál es el presupuesto que estima en materia de obra pública para el año 2024 y cuáles son las obras públicas que se han priorizado para ese presupuesto y por último cómo se pretende financiar esa obra pública gracias ministro muchas gracias senador hilardo a ver la filmina no la incluimos la podríamos haber incluido simplemente exhibimos el el porcentaje que el gasto de capital implica en el presupuesto está en el orden del 10% como como viene siendo en los últimos años algo por arriba del promedio de los de los últimos 20 años de obra pública si quiere tengo el detalle lo puedo leer aunque sea los rubros más importantes se ha decidido priorizar todo lo que es construcción arreglo de edificios escolares y jardines maternales están presupuestados cerca de 20.000 millones de pesos la continuidad explica la mayor parte del presupuesto de obras del año que viene obras que se han licitado este año y van a tener continuidad en los años que vienen si es cierto que algunas licitaciones se han demorado eso de alguna forma explica el retraso en el uso de las partidas presupuestarias por parte de la infraestructura pero se estima que al cierre se van a ocupar casi sin duda más del 90% de lo presupuestado obras importantes por decir algunas sigue en ejecución la ruta 82 que es una obra vial de las más importantes en los últimos años en la provincia a su vez restantes obras viales importantes como lo son la doble vía Junín-Tribadavia y demás arreglos de rutas provinciales hay también una inversión importante en infraestructura del agua por un lado agua productiva es decir agua para riego mediante la implementación del programa Agro 21 canales de riego todos ejecutados por el departamento general de irrigación además de las obras del propio departamento y obras de agua relacionadas con agua y saneamiento que en el presupuesto simplemente se ve la transferencia de la provincia a la empresa de aguas pero la empresa de aguas está ejecutando obras de cloacas en Malargue en Valle de Uco está ejecutando establecimientos depuradores en Palmira y en San Carlos si mal no recuerdo y está ejecutando una inversión de las más importantes en la planta potabilizadora de Alto Godoy y demás obras menores que son las que siempre están en el presupuesto que se incluyen a los efectos de mantener todo lo que es la infraestructura pública hospitalaria comisarías y demás el monto para obra pública este año son cerca de 50 mil millones de pesos el presupuesto 2023 debe estar en el orden entre el 65 y el 70% a octubre en la página están los datos hasta junio hasta septiembre ¿Usted está midiendo solo trabajos públicos o está considerando todo lo que es gasto de capital? Porque IPB viene ejecutando casi al 90% Ok le estoy hablando de toda la partida de gasto de capital que incluye no solo infraestructura sino también las obras de IPB vialidad y demás Senador Valdas respetemos respetemos que tenemos ¿Sí? ¿Terminó la respuesta Ministro? Bueno pero ahora me toca preguntar al Senador Valdas Bueno primero si usted tenía el dato preguntar no sé qué sentido tenía usted preguntó por la partida de gasto de capital la ejecución de gasto de capital asciende al monto que le dije el dato de septiembre que está publicado si usted lo compara con el dato de presupuesto la ejecución a hoy trabajos públicos es superior al monto que comenta la senadora de Rache si uno toma toda la partida de gasto de capital está ejecutándose por encima del 70% por supuesto faltan dos meses faltan dos meses con adjudicaciones faltan dos meses con pago de anticipo de obra y estimamos llegar a fin de año a el 90% y ya que hizo referencia al presupuesto del año anterior el año anterior cuando hicimos esta misma presentación y me hicieron esta misma pregunta y la obra pública tenía esos mismos niveles de ejecución nosotros hablamos de cuánto iba a ser la ejecución hacia fin de año y se logró ejecutar más del 90% del presupuesto de erogación de capital del 2022 senador valdazo el presupuesto de una el presupuesto de una autorización para gastar las obras por distintos motivos pueden ejecutarse o no senador valdazo pide una interrupción allá se la damos o no usted le da la interrupción si no hay problema usted hace la bala de racha bueno muchas gracias no solamente para aclarar señor ministro la información que estamos brindando es la que figura en la página publicada hoy a las 10 y 10 de la mañana trabajo público figura ejecutado trabajo público de una partida distinta a bienes de capital figura ejecutado a septiembre en 21.932 millones contra un presupuesto de 54.000 millones carácter 1 2 y 3 o sea no es el 65 si usted suma obviamente el IPB y otros carácteres puede ser que llegue al 65 que usted dice pero carácter 1 y 2 o 3 que son lo que ustedes publican en la página tenemos ahora ordenémonos pues ¿cómo? está raro que usted y el senador Hilardo no consideren el plan de viviendas como obra pública pero eso es un una no está bien está bien pero si son correctos los números que dice la senadora a ver a ver estoy hablando senadora ordenémonos si vamos a estar los gritos no vamos a poder gestionar los micrófonos no vamos a poder gestionar el uso de la palabra termine la pregunta senadora y ahí el ministro le da la respuesta no no le contesto al señor ministro de la chicana porque obviamente el trabajo público del IPB si vamos a tomar todos los caracteres que tiene la administración pública obviamente que sí yo me estoy haciendo referencia a carácter 1 2 y 3 no es que desconozco que la obra pública del IPB sea considerada obra pública obviamente que sí estamos haciendo referencia estrictamente a la administración central carácter 2 y carácter 3 frente a eso ratificamos los números que el senador dijo y que yo avalo no estoy hablando tonteras estoy hablando la publicación carácter 1 2 y 3 que de paso le vuelvo a decir fue publicada hoy 10 y 10 de la mañana con 3 meses de atraso no estoy hablando tonteras estoy hablando información pública real y no confundo los términos de trabajo público ni de bienes de capital ministro tiene la palabra el senador valdazo muchas gracias buenos días muchas gracias buenos días ministro yo le hago dos preguntas que tienen que ver con los fondos porque lo escuché que lo dijo muy en general el respecto de que va a estar pedido en los financiamientos los fondos para continuar con los planteos de obras de saneamiento desde AISAM en este presupuesto 2023 se incluyó una partida importante que tuvo mucha discusión para financiar infraestructura tanto en AISAM y en los municipios prestadores Luján Maipú Tupungato la pregunta es si de esos fondos que estaban este año comprometidos lograron frente a la inestabilidad del mercado financiero nacional internacional lograron tomar algo o se repite ese pedido de fondo entiendo que a los municipios no se les ha girado nada esa es la primera pregunta si se va a repetir ese pedido o con el endeudamiento que se autorizó en este periodo 2023 alcanza y la segunda pregunta es qué montos llevan aplicados o qué retraso de obra tiene en la erogación de los fondos de la ruta 82 desde el BIT son las dos preguntas en relación a la primera consulta el año pasado existió una modificación a la ley 8270 que implicaba una extensión del plazo la ley 8270 era la ley de una ley general que autorizaba un financiamiento de 160 millones de dólares si mal no recuerdo para toda la ejecución del plan de obras de agua y saneamiento en el cual estaba incluida la empresa AISAM y demás prestadores y el año pasado se extendieron los plazos de esa norma y se extendió el monto de esa autorización se ha ido utilizando gradualmente porque como bien dijo usted mercado disponible hay muy poco y la mayoría de las obras de AISAM se ejecutaron a través de LENOSA que es un fondo manejado por el gobierno nacional y fondeado por organismos multilaterales pero la razón por la cual no se está solicitando autorización adicional este año porque con la ampliación del 8270 al momento es suficiente para ejecutar el plan de obras de los próximos años de AISAM no está contemplado así como lo estuvo el año pasado el artículo para otros prestadores locales pero si en comisión se logra dar esa discusión a nosotros siempre nos sirven las autorizaciones de financiamiento aunque en la medida que no haya mercado no las vamos a poder ejecutar ¿no es cierto? Lo que pasa es que estaban condicionados a la obtención de fondos y no se obtuvieron fondos salvo para obras específicas que ya se estaban ejecutando que son las que está financiando LENOSA para fondos por encima de lo autorizado por el 8270 se necesita autorización adicional para los que ya están autorizados la autorización vigente para el año que viene es suficiente a porcentaje de avance y a trazos la ejecución de la ruta 82 tiene un avance físico del 63% a la fecha es una obra que por la forma en la que se financia y por y por la forma en la que se licitó está marchando conforme a lo presupuestado y a lo previsto no ha tenido grandes desviaciones y los los leves atrasos que hubo al principio por cuestión de expropiaciones y de y de tierras después a lo largo del año se fueron se fueron saldando y se ha llegado a un nivel de ejecución del orden del 63% estimando terminarla el año que viene diputado Bolino gracias presidente buen día ministro dos preguntas una relacionada también con el senador Valdazo en el presupuesto del año pasado se aprobó este endeudamiento para las prestadoras o para los municipios que prestan agua en el caso de Maipú agua y saneamiento de 70 millones de dólares 35 millones de dólares para Luján 35 millones de dólares para Maipú si eso usted lo va a incluir y si no tiene previsto ver la posibilidad de esto de estar financiando el Estado a ISAM también tener en cuenta los municipios que es muy oneroso para un municipio si lo es para una provincia mucho más para un municipio y lo otro en el recálculo provisorio que tenemos per cápita por habitante de la coparticipación a los municipios sabiendo que el 65% con los datos provisorios tenemos que Maipú ha crecido un poquito más del 24% y vemos que ha incrementado en un 0,20 el monto coparticipable sabiendo que per cápita es lo que realmente mueve la aguja es el 65% de lo que se coparticipa tenemos otros cálculos superiores a lo que usted ha dicho si me podría decir si la dijo y si no repetirme cuál es el cálculo la fórmula que usan ustedes para determinar ese incremento gracias bueno respecto de la primera pregunta la ley vigente 8270 no está limitada exclusivamente a la empresa AISAM es cierto que hay muchos usuarios por fuera de la órbita de la empresa pública que tiene ciertos ciertas áreas concesionadas con lo cual en el caso de que los prestadores locales tengan proyectos deben hacer lo mismo que hace AISAM que es elaborarlos llevarlos a proyecto ejecutivo y presentarlos en los organismos que los financian para que nosotros podamos hacer el fronting de utilizar ese financiamiento en eso por ahí la empresa de aguas tiene alguna capacidad por su tamaño que los prestadores locales no tienen pero creo que sin dudas los profesionales de AISAM o eventualmente del ente de agua y saneamiento pueden aportarle a los prestadores locales know-how para diseñar los proyectos necesarios después respecto del índice les podemos pasar la metodología con la que lo hemos calculado pero lo importante es saber que al ser relativo no importa cuánto creció un municipio importa cuánto creció en relación al resto Mendoza como provincia tuvo un crecimiento poblacional de cerca del 17% con lo cual si el cálculo de Maipú es 20% creció solamente el 3% por encima del promedio bueno ok con lo cual lo que hay que considerar primero el total de población de Maipú y segundo cómo cambió respecto del promedio pero eso está considerado y podemos facilitarle los cálculos fíjese que los cambios en general son muy pequeños porque importa qué tan diferente respecto del promedio fue el crecimiento en los municipios y por supuesto que el índice de población es el más importante pero también tiene el índice de partes iguales y el coeficiente de equilibrio que son los que arrojan estos números finales pero si podemos facilitarle el cálculo y si decirle que estas diferencias reflejan el impacto que han tenido las diferentes tasas de crecimiento poblacional en los distintos municipios Senador Báquer Gracias señor presidente buen día ministro bueno durante el mes de enero de este año advertimos a la provincia desde el Senado que estaban cometiendo un gravísimo error con respecto de los avalúos rurales les pedimos que no emitieran los boletos porque iban a meter en un problema a todos los propietarios de la zona rural de la provincia de Mendoza bueno emitieron igual no hicieron caso a la recomendación y bueno como lo habíamos adelantado metieron en un problema a toda la población rural de la provincia de Mendoza dos preguntas o tres la primera desde desde el ministerio desde la dirección provincial de Catastro de la dirección general de Catastro le pidieron a los propietarios que hicieran las declaraciones respecto de sus construcciones reales que tenían para solucionar los inconvenientes que desde el mismo gobierno provincial habían generado mucha gente lo hizo otra gente no lo ha podido hacer la primera pregunta que acción desde el gobierno provincial están tomando para corregir esa situación durante el presente ejercicio y la segunda pregunta es si este cálculo sobre los impuestos patrimoniales de 45 mil millones tiene el Catastro corregido o seguimos arrastrando para el ejercicio 2024 los mismos errores del 2023 gracias no hay nada que corregir cuando no hay ningún error y las correcciones en materia tributaria no se hacen de oficio por parte de ATM se hacen en la legislatura y lo que se hizo el año pasado fue aplicar la normativa vigente ni más ni menos la metodología con la cual se aplicó la normativa vigente fue relevar datos catastrales mediante vuelos y cartografía y aplicar la normativa vigente a la nueva información territorial que se obtuvo se visitó a las cámaras de las distintas regiones se montó en distintos lugares receptorías de ATM porque reconocíamos que podía llegar a haber diferencias entre los vuelos que son masivos y los casos particulares la casuística es muy amplia pero en cuestión de meses se terminó de atender a todos los contribuyentes que tenían sus dudas y entendemos que no quedaron ningún tipo de dudas al respecto si ha tenido por supuesto el impuesto inmobiliario rural el impacto correspondiente en aquellas parceras que no tenían nada declarado y el vuelo detectó que había propiedades mejoras cultivos cisternas tanques de riego depósitos de agua y demás que son todo lo que marca la normativa que hay que evaluar y lo que no podemos permitir es que haya contribuyentes que pagan conforme la norma y contribuyentes que no pagan conforme la norma con lo cual la norma de este año no prevé cambios como tampoco lo previeron las del año pasado y las de los anteriores respecto del inmobiliario rural simplemente ratificar la aplicación de la normativa vigente utilizando la tecnología que es lo que nos permite disminuir los costos y tener muchísimas más precisiones en relación a que hay efectivamente en el parcelario rural y los impactos han sido a entender razonables porque no se ha detectado un incremento de la mora en el pago de esos impuestos a nivel macro durante el presente ejercicio diputado fugazoto gracias presidente buen le 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 porque en el y le hago una pregunta así un poco más técnica este y le pregunto si a usted le parece razonable que con el vuelo que realizó el gobierno de la provincia todas las construcciones detectadas sean año de construcción 2022 y categoría 80 galpones corrales toldos lo que hubiese un un cañizo lo que hubiese en una propiedad lo tomaron como construcción y le dan año de construcción 2022 que va directamente en la fórmula de cálculo del avalúo va directamente al impuesto inmobiliario y la categoría que la categoría no todo el mundo puede conocerlo pero la categoría se establece por la calidad de la construcción entonces tenemos corrales que tienen un techo con categoría 80 significa piso cerámico porcelanato pintura en los techos baños con todos los artefactos cocina con azulejo techo de losa ministro yo de verdad lo que me parece y esto es una nuevamente una sugerencia de que no debemos las cosas como que están hechas y están perfectas yo los invito a recapacitar y que corrijamos estas desproporciones que se dan en el catastro rural que son los que más sufren en nuestra provincia si nosotros nosotros no estamos diciendo que no nos o que hay cero margen de error en un relevamiento masivo del catastro nosotros estamos diciendo que no ha sido un error aplicar la normativa vigente en los casos particulares que usted menciona los los relevamos en varias oportunidades en las reuniones que tuvimos con las cámaras porque la duda era por qué me van a cobrar una vivienda o una construcción categoría X si en realidad esto es una empalizada o es un techo de un corral o es un galpón para un tractor el vuelo detecta las diferencias entre las distintas estructuras por eso se abrió y ATM tuvo presencia en los distintos municipios para relevar esas situaciones y si sigue habiendo errores en el en el criterio de cómo se consideran las fotos en el impacto del impuesto inmobiliario rural se consideran específicamente hay algunos contribuyentes que han venido con sus con sus demostraciones de que el vuelo lo que detectó el vuelo no se adecua a la realidad y hemos adecuado los impuestos inmobiliario rural pero no es masivo el caso son muy particulares los casos y no ha sido un problema genérico sino individual Diputado Fugasoto es la última pregunta que tenemos Gracias presidente buen día señor ministro quiero primero celebrar que el aporte que se realizó desde nuestro bloque en el presupuesto anterior con relación a las transferencias de automotores fue considerado y que hoy día están equiparados 50% el impuesto nacional 50% el provincial creo que podemos seguir trabajando en la reducción del valor de las transferencias y en este mismo sentido quiero aprovechar también la presentación acompaño lo que dijeron legisladores propinantes de que podríamos tenerlo un par de días antes como para poder verla pero nosotros tenemos acá un proyecto de ley que busca salir un poco de la discusión donde siempre se le echa la responsabilidad a la macroeconomía y que podamos brindarle una solución una pequeña respuesta o ayuda a un sector de nuestra población que no es menor que es los adultos mayores los jubilados y pensionados nosotros tenemos un proyecto de ley presentado para que tanto impuesto automotor como inmobiliario tengan beneficios quienes cobran hasta tres jubilaciones mínimas me parece que lo podrían llegar a considerar y que en ese sentido podría llegar a ser un aporte a la economía familiar por otro lado también no tenemos ahora la información pero sí espero ansioso saber qué presupuesto va a tener el IPV para construir viviendas realmente porque sabemos que hay un déficit habitacional importante y que la obra pública y sobre todo la construcción de vivienda es un gran motor de la economía local con relación a los endeudamientos preguntaron el diputado Bulino el senador Baldazo esperemos que se ejecuten porque la realidad es que seguimos viendo como no son las cataratas del Iguazú son las cataratas de la calle Perú reventando las cloacas y todo el tiempo la red de agua y como el intendente de la acera ya se fue ya está de viaje está paseando no sé qué está haciendo yo le quiero preguntar señor ministro porque me interesa que mis vecinos del departamento de la acera especialmente el distrito del Chateau tengan agua tengan cloaca y tengan la ruta 99 en condiciones sabemos que hay un problema con el tema del financiamiento quería saber desde su ministerio qué información nos pueden aportar con esto y en qué situación se encuentra actualmente la obra para que todas estas familias del distrito del Chateau puedan tener agua y saneamiento y puedan tener mejores servicios muchas gracias en relación a la primera pregunta la normativa la ley la ley impositiva ya contempla descuentos del 100% de impuestos patrimoniales para los jubilados perdón que no te veo pero tengo acá en el hasta un automotor y lo mismo en inmobiliario hasta un automotor está está 100% exento por régimen ales y perdón el inmobiliario no pero no es no es solo es solo para jubilados de la mínima no dijiste 3 no se puede decir y se puede considerar diputado en todo caso en comisión puede usted proponer la reforma hay que indicar bien el artículo donde está prevista la exención actual para complementarlo por supuesto tenemos que ver cuál es el universo y cuál es el costo fiscal con lo cual cuando tengan los parámetros necesitamos tener información para el cálculo respecto de viviendas está previsto la continuidad de todas las adjudicaciones de programas de vivienda de este año que implican cerca de cuatro mil poco más de cuatro mil viviendas a ser entregadas el año que viene y unas seis mil soluciones habitacionales que le daban en total unas diez mil intervenciones en distintas viviendas y había una última bueno lo que está pasando y no es exclusivo para esa obra sino que muchos convenios y perdón que uses o que parezca una excusa pero realmente muchísimos convenios suscriptos con el gobierno nacional no se están no se están cumpliendo y hemos tenido que salir a cubrir con fondos propios los desfasajes de los convenios incumplidos el tema de la obra del charlao tiene cierta magnitud que por el momento nos impide atender con fondos propios pero entiendo que el presupuesto que mandó la empresa de aguas o la solicitud de partidas presupuestarias que envió la empresa de aguas para el año que viene tiene contemplada parte de la ejecución de esa obra Diputado Ramón sobre las preguntas van a ser breves presidente pero como no tenemos el texto de este presupuesto que usted ha comentado y no ha hecho referencia a lo que yo le voy a preguntar se trata de servicios públicos que año tras año nosotros tenemos una preocupación sobre todo después de la pandemia el número de 317 barrios populares que están sometidos al régimen del RENAVAP hemos visto un crecimiento exponencial de esos barrios teniendo en cuenta una referencia en cuanto a la falta de acceso estamos hablando de casi un tercio de la población de Mendoza ya hoy son más de 444 barrios que se están y algunos en proceso de relevamiento falta agua potable no hay cloaca ni siquiera está en los planes acceso a la electricidad estamos viendo que en los departamentos de las Heras por ejemplo en el Algarrobar recién hacía referencia el diputado Fugasoto a los barrios del Chayao yo específicamente en el Algarrobar por ejemplo hay procesos judiciales que esos barrios vecinos de esos barrios están llevando adelante con acciones colectivas en contra del gobierno de Mendoza y yo veo al menos usted no lo manifestó espero verlo en el proyecto que presentarán para que lo veamos está previsto obras que no sean de Lenosa para que llegue llegue el agua potable para consumo humano en esos barrios que hoy al menos que están en trámite de las acciones colectivas pidiendo desesperadamente por agua potable apta para consumo humano ya que se lo llevan en camiones de esos que se riega los árboles después hay procesos judiciales en cuanto al otro servicio que es la falta de acceso a la electricidad en los hogares en San Rafael por ejemplo hay en marcha tres, cuatro procesos judiciales de cuatro barrios en donde el gobierno de la provincia no es bueno, no lo sabemos esa es la pregunta que yo le hago ¿tiene previsto invertir en obras de infraestructura que le llegue a los barrios populares que no tienen acceso a la electricidad? agua y electricidad ¿no? las dos preguntas respecto de aguas la provincia tiene previsto el año que viene giros a AISAM que entiendo que tiene jurisdicción sobre los territorios que mencionaste cerca de 40 mil millones de pesos para la ejecución de su plan de obras y desconozco hoy las prioridades del plan de obras de AISAM pero sin duda de manera genérica está contemplado la ampliación de la red de agua no sé aquellos barrios porque a veces requiere de inversiones muy grandes para tener una población no tan grande y tendrá sus prioridades la empresa de agua y respecto al servicio público eléctrico no hay una empresa provincial de electricidad que pueda garantizar esos son entiendo pedidos que se hacen a las a las empresas distribuidoras y no no están por consecuencia contemplada en el presupuesto Senador Kirchner cerramos con usted este debate Gracias Presidente no es se ha repetido durante todas las locuciones de que no tenemos el presupuesto no tenemos el presupuesto desde históricamente históricamente recuerdo el presupuesto para no mencionar de de gobiernos de nuestro frente pero por ejemplo del gobernador Pérez siempre el ministro de Hacienda viene presenta el presupuesto y empieza la discusión específica con todos los ministros y a veces si hace falta se quita más vuelve el ministro de Hacienda que es quien presenta la pauta general así lo dice la constitución es lectura constitucional pero si lo que quiero resaltar y volvemos a decir no tenemos presupuesto para hacer las preguntas es la presentación del presupuesto viene a presentar el presupuesto y esa presentación para los que llevan un montón de presupuesto acá y en el Congreso de la Nación saben que es así históricamente pero agradecemos al ministro la respuesta igualmente pero si hay algo que destacar hace siete años que se cumple con la constitución de Mendoza siete años que el presupuesto se presenta constitucionalmente en la fecha que corresponde y si no entró el sábado fue claramente por lo que pasó en el Congreso de la Nación que todos teníamos la esperanza de que no nos destruyeran a las provincias de los municipios de Mendoza las finanzas públicas entonces el que conoce datos y estudia bien los datos sabe que el impacto va a ser muy fuerte y respecto a las discusiones semánticas de doctrina sobre partida no partida las partidas la partida se llama partida el resultado económico se calcula sobre los recursos de capital y las delegaciones de capital está bien lo que el ministro ha presentado una discusión lo otro son subpartidas son subpartidas son subpartidas no, no, no es la pregunta simplemente no, no es la pregunta no es una pregunta es una aclaración a la comisión a ver a todos los señores diputados señores senadores espéreme un segundo señores diputados y gracias por darme la interrupción a todos lo hemos escuchado en silencio y con respeto los que decidimos en este caso son los que conducimos así que le pido por favor respeto termina señor senador bueno gracias señor presidente la presentación del presupuesto es una presentación no es una falta de respeto y la falta de respeto diputado lo he escuchado dos veces por favor le pido le estoy pidiendo el mismo respeto que tuvieron para con usted señor senador puede terminar si, si señor presidente simplemente siempre si señor presidente más allá de que les duela o no la realidad es la única y es la verdad simplemente esa aclaración que tenía que ver con que el presupuesto es una presentación nadie lo ha dicho acá todos como no tienen fundamentos históricos para plantear otra cosa plantean esto ¿no? el show y el circo pero le agradezco señor presidente la intervención y le agradezco al ministro la presentación y empezaremos a trabajar en la comisión y esperemos contar en la comisión con la presencia de todos para preguntarle a cada ministro estas dudas que se había planteado gracias muchísimas gracias señor ministro a usted y a su equipo gracias a los señores legisladores damos por terminada la presentación del presupuesto ¡Gracias!